Gracias por seguir en sintonía de Venezolana de Televisión. Establecemos un nuevo contacto con Eni Ángel, quien tiene información actualizada desde el Teatro Bolívar en Caracas. Adelante. En el centro de Caracas, donde a esta hora el jefe de Estado disfruta de la puesta en escena de la maravillosa obra Don Quijote de Miguel de Cervantes, dirigida por Pedro Lander, presidente del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. El jefe de Estado se encuentra en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, Carolina Sestari, jefa de gobierno del Distrito Capital, y Pedro Lander, presidente de esta instancia cultural y recreativa. Uno de los libros más publicados y editados en toda la historia. Fuente de referencia, tanto en el cine, las artes visuales, las músicas y numerosas obras de teatro. Protagonismo que lo convierte en una memorable joya de la literatura universal. Alrededor de 203 niños, entre actores, bailarines y cantantes de coro, participan en este montaje. Se destaca entonces la participación del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo Instancia, que le brinda a los jóvenes y a los niños la posibilidad de tener una formación complementaria. A esta hora vamos a escuchar palabras del jefe de Estado, Nicolás Maduro. ¿Me escuchan? Bueno, felicidades a todos. Primero de diciembre. Llegó diciembre. Felicidades a toda la familia, a los niños, a las niñas. Bueno, extraordinario. Quiero felicitar a todo el movimiento de niños, niñas y jóvenes César Rengifo a nivel nacional. A los más de 200.000 niños y niñas que ya están en las escuelas. Más de 200.000 niños y niñas. Y vamos a ir paso a paso llegando a todas las escuelas y liceos con los niños y niñas. Esta obra que es la número 19, yo he visto como 10, ¿verdad? Y fue que ustedes se ríen. Creo que es la de mayor nivel universal, tanto en contenido, dirección, escenario, coreografía, actuación. Es la más grandiosa que he visto en estos seis años, Don Quijote y Sancho Panza. ¿Quién hizo la adaptación de esta obra? Néstor Francia. ¿Quién? Néstor Francia. Me suena conocido. Néstor Francia. Me suena conocido. Mira a Néstor Francia allá. Un aplauso a Néstor Francia. Bueno, Néstor, tremendo. Impecable. Quiero saludar al director Pedro Lander, a Carolina Sestari, a los músicos aquí. Ha sido perfecta la obra, mira, pero impresionante, de verdad. Y nosotros nos trajimos los nietos, las nietas. Silvia y yo tenemos 10 nietos, 7 nietas y 3 nietos. Y estamos esperando otro. Vamos por el 11 hasta que lleguemos a 50, le dije yo a Silvia. Ahora, entre ellos teníamos un debate. Nos hacían preguntas, Néstor. ¿Por qué la Dulcinea no aparece? Una pregunta que nos hicieron. ¿Para dónde iba Don Quijote cuando iba para Santiago? Que digo, Santiago. Es bueno escuchar las preguntas de los niños para pulir la obra. Pero los niños entienden su obra completa. Y esta es una de las obras de la literatura universal, que es considerada como la obra maestra de la literatura universal. Don Quijote y Sancho Panza. La más importante escrita en lengua española. Y llevarla a una obra infantil, que nos llegue al corazón, que le llegue a los niños, a las niñas. Es una cosa que solo en revolución es posible, de verdad. Hay que decirlo. Solo en revolución es posible. La revolución de la cultura, la revolución de la estética, de la belleza, del arte, la revolución espiritual, del amor. Es la revolución del amor. Nosotros tenemos que hacer una revolución en nuestro corazón y abrirlo al amor, al arte, a las bellas artes, a la belleza, a la estética, a la poesía, al teatro, al cine. Yo le dije a Pedro ahorita, mira, vale, aquí tenemos nada más. Mira, sepa, cuando yo esté viejito, me voy a parecer a él, mira. Se parece a mí cuando yo esté viejo. ¿Qué pasa, hombre? ¡Hombre! 14 años. ¿Cómo te llamas tú, Don Quijote? Arenio Ortega. ¿De dónde eres? Hombre, de España, de la mano. Miren. ¡Sancho! ¡Hombre! ¿Cómo te llamas tú? Irmael Zarpa. ¿De dónde eres? Pues de España. ¡Ja, ja, ja! ¿Y Miguel de Cervantes? ¿De dónde eres? Pues de Saavedra. ¿Y cómo te llamas? Vale, me llamo Asbel Cisneros. Una guarada, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! Miren. Como nosotros estamos hechos de sueños imposibles, y el arte de un revolucionario es hacer posible lo que parece imposible. Yo los estaba viendo ustedes, bueno, y me imaginaba muchas presentaciones de esta obra, como de las otras 18 horas. Pero yo quiero que esta... Yo quiero que esta obra llegue más temprano que tarde, rapidito. Quizás en la primavera, cuando pase ese frío tan fuerte. Yo quiero que esta obra se presente en España, en Madrid. Lleguen Don Quijote, del movimiento César Regifo, a Madrid, a España. ¡Y olé! Y vayan con la familia. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado, pues! Bueno, le encargo... Le encargo esta tarea... Mira, aquí me van a reventar la barriga de tanto puño. Mira, le encargo esta tarea al canciller Jorge Riaza y al ministro de Culturo, Ernesto Villegas. ¡Que vaya el movimiento César Regifo, a una gira en España! ¡Y olé! Ahora, los felicito. Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Las bendiga a todos. Les deseo... Llegó diciembre. Era inevitable. Venía diciembre. Pero es inevitable que venga la Navidad. Es inevitable que venga la felicidad. Primero de diciembre. ¡Qué buen... ¡Qué buena manera de empezar diciembre, Cilia! Aquí está mi esposa, Cilia Flores. ¡Cilita! ¡Qué buena manera de empezar diciembre! Les deseo felicidad. Y hoy, primero de diciembre, domingo. Ahora más tarde, a las ocho de la noche, todo el mundo mosca. Ocho de la noche. Porque hoy es la semifinal de Talento de Corazón. Otro gran movimiento de niños y niñas. El movimiento de corazón llanero. A las ocho de la noche. Hoy van a clasificar tres niñas y tres niños. Para la gran final, el domingo 8 de diciembre. Que es un domingo muy especial para nosotros. El 8 de diciembre. Muy especial es el domingo 8 de diciembre. Va a ser la final de Talento de Corazón. Para que ustedes vean que sí se puede hacer cultura, música, sembrar valores en los niños y en las niñas. Porque estos niños son la Venezuela del futuro. La Venezuela potencia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Colás Maduro, me doy instrucciones al canciller Jorge Arreaza y al ministro de Cultura Ernesto Villegas. Para que esta obra inicie una gira por Madrid-España. Para resaltar los valores de esta importante obra adaptada por nuestro Francia. También ha indicado que es una de las obras escritas importantes en lengua española. Vamos a escuchar parte del ambiente que se ve acá desde el Teatro Bolívar.